Tim, chéquense nada más el tamaño de esta ave. En mis brazos, o en mi brazo, tengo una hembra de águila calva. Como dato curioso, su nombre científico es Aleaetus leucocéfalus. Es un ave pescadora y representante de los Estados Unidos de Norteamérica, pero también habita en México. Ya saben, Tim, aprendamos de la fauna y lo más importante, ayúdenos a cuidarla.